Desde Puente Yaguno se llevó a cabo un conversatorio sobre el pueblo comunicador y el papel que jugaron los medios alternativos y comunitarios durante el golpe de la derecha en 2002. Tania Díaz, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, destacó. Queremos reconocer a todos esos medios alternativos y comunitarios, muchos de ellos, Katia TV, Radio Perola, TV Petare. Hoy tenemos un sistema nacional de medios públicos, hoy tenemos una red de medios alternativos y comunitarios que están aquí hoy en Puente Yaguno. Estamos enlazados a nivel nacional e internacional los medios alternativos y comunitarios de Venezuela. Tenemos también una buena formación y una buena guerrilla en medios digitales. Y todo este contingente de armas para la paz, de armas para el amor, de armas contra el fascismo y contra la guerra, están hoy en Venezuela dando la batalla en el terreno donde es más importante. Blanque Caut, fundadora de Katia TV y actual ministra del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, manifestó sobre el derecho del pueblo a comunicar. El derecho a la libertad de expresión en el mundo, porque ellos que argumentan defender la libertad de expresión, siempre han defendido los intereses de los dueños de los medios de comunicación. Jamás el derecho verdadero de los pueblos a comunicarse. Por su parte, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, recordó como en el golpe pretendieron borrar el sentimiento bolivariano de la revolución. Y quisieron borrar el carácter bolivariano de la República Bolivariana de Venezuela. Por eso el pueblo salió a la calle y reclamó a Chávez y le dio una paliza histórica a Monroe y a los hijos de Monroe. Los sacó a patadas del Palacio de Miraflores.